La educación es más que un mero producto o servicio, contribuye a la identidad comunitaria y transmite la cultura y los valores. También es una forma esencial de acabar con el ciclo de la pobreza, exclusión y discriminación. Para garantizar el derecho a la educación, los gobiernos deben asegurar que la educación sea disponible, accesible, aceptable y adaptable. Sin embargo, en Colombia, los principios del derecho propio a la educación y la legislación nacional e internacional que garantiza este derecho, está lejos de ser una realidad. No obstante de ser un derecho consignado en la Constitución Política de Colombia, ha sido bastante difícil desarrollarlo en la práctica, darle vida a esas iniciativas que desde las comunidades venimos construyendo. Nosotros venimos avanzando en la construcción del sistema educativo propio, que quiere decir recoger las esencias de los pueblos indígenas y ponerlas a conversar con la sabiduría universal. La cultura occidental ha afectado la cultura de los pueblos. Y entonces esa cultura occidental lo que ha hecho es imponernos cosas y entonces que lo propio se ha ido desapareciendo, pero pues en este momento hay unas proyecciones de recuperar esa cultura que se nos ha perdido, que es la cultura indígena, desde el derecho mayor, utilizando algunas cosas de la cultura occidental para fortalecer lo nuestro. El estado de las infraestructuras, una que otra, está más o menos en condiciones, pero la mayor parte de las infraestructuras están en pésimas condiciones porque han sido construidas con esfuerzo de las comunidades, ha sido hecha de pronto con materiales de allá de los medios y no es muy bueno. Necesitamos, en el momento necesitamos mucha más infraestructura adecuada, de acuerdo al medio, pero también de acuerdo a nuestro pensamiento. Bueno, hay muchas limitaciones en términos de infraestructura. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, no solo en el Cauca y en el Norte, sino en el país, carecen de ayudas o carecen de políticas para la construcción de infraestructura como lo quiere la comunidad, por un lado. Segundo, carecemos de cobertura en términos de planta de docente que sea fundamental para la consolidación del sistema de educación propia. Y por el otro lado, lo más fundamental es que, aunque está estipulado en la norma nacional, todavía no hay el pleno reconocimiento por parte del gobierno, sus funcionarios que tienen que ver con el desarrollo de la educación. Hemos venido caminando durante años. Nuestros mayores han venido caminando para qué? Para que nos vean, nos respeten. No somos diferentes a nadie. Queremos, por medio de la educación, tener un desarrollo para nuestros hijos, para nuestros antecesores y velar por esos derechos. De biblioteca, pues realmente nosotros hay un, pues sí, unos poquitos libros ahí, pero realmente, por ejemplo, para ellos investigar, hacer su trabajo, no tenemos material, o sea que es difícil a veces, a veces toca dejarle los trabajos y los libros que quizás de pronto manejamos nosotros hasta mano, toca prestárselos a ellos, pero para dejar, por ejemplo, un trabajo supongamos, de exposición, pues el libro tiene que rotar los 30 estudiantes, un solo libro para 30 estudiantes, eso es. En eso sí tenemos muchas falencias, porque incluso hoy por hoy, que se han ido cerrando de pronto algunas aulas escolares que vienen determinadas veredas, hoy eso está concentrado en lo que se llaman las instituciones educativas, hay muchas instituciones en el cual ha tocado llevar a los niños y albergarlos allá, o sea, están quedándose en las instituciones. ¿Por qué? Porque son veredas muy distanciadas, donde hay que caminar 4 o 5 horas y por pura trocha, atravesando también por ahí ríos y que en tiempos de invierno, pues se pone difícil porque las aguas crecen demasiado y además llueve mucho también. Es duro, los niños que hacen parte de la institución educativa es duro, porque nosotros tenemos niños de los quindos, ellos para poder llegar el día lunes a clases tienen que salir a las 3 de la mañana, aquí están llegando tipo 7 y media de la mañana. Entonces es un riesgo, tenemos niños de aguas sucias, ellos dicen que salen a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 7 y media. Tenemos niños del lado de Agua Blanca, están saliendo tipo 5, de la mañana, o sea, para poder llegar el día lunes aquí tienen que caminar entre 3 o 4 horas solamente para poder llegar aquí a la institución educativa. Desde 3, 4 horas, pues hay algunos que vienen de sedes que hacen parte de la misma institución, hay otros que vienen desde el municipio de Suárez, que también vienen desde 2, 3 horas de distancia. O sea, ¿a qué hora se entran acá, profe? Aquí iniciamos a las 8 de la mañana, hay algunos que pues... ¿Tienen que levantarse a las 4? Se levantan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana están desayunando para salir a esa hora y estar pues temprano acá. Es infraestructura, las 6 sedes carecemos de infraestructura, como son salones, mobiliario, material didáctico, libros, o sea, todo lo que tenemos que hacer es a esfuerzo de los mismos docentes. A partir del 2011, sí se viene como... se viene empezando a trabajar ese proceso. Tenemos 37 veredas, de esas 37 veredas solo tenemos dos promotores de Nazayugue que nos acompañan a partir de un contrato interadministrativo con la SIN, pero no es... eso no es suficiente. Para 37 veredas. Se combina la construcción curricular y el pensum académico con ese elemento del derecho propio, la ley de origen. Es fundamental para nosotros que el pensamiento y las cosmovisiones y la cultura de los pueblos indígenas se den en otras cátedras y los profesores tienen que hacerlo. Ahí tenemos algunas limitantes porque no todos los docentes que hay en los territorios indígenas o hablan el Nazayugue o encajan en el pensamiento del mundo indígena como queremos que sea la educación. Venimos avanzando pero tenemos limitaciones. Se está haciendo un esfuerzo, se está enseñando poco a poco, ya por ejemplo en el encuentro hubieron profesores hablando de Nazayugue, de todas maneras es una ganancia que se va ganando a través del proceso porque nosotros consideramos que los compañeros docentes indígenas y no indígenas han hecho un trabajo, han hecho un esfuerzo, algo hay y eso es valioso. Entonces hay que darles una oportunidad a los indígenas y no indígenas a que aprendan el Nazayugue, lo puedan enseñar porque la gente en este encuentro de saberes y de la agricultura agroecológica exigieron enseñarle a los niños, los padres de familia, el Nazayugue. Que nos respeten, que nos respeten nuestros derechos, como tal en todo, en salud, en educación, en medio ambiente, en todo nos respeten, respeten nuestros derechos. Nosotros hemos sobrevivido durante años, de una manera u otra estamos aquí, nos reconocemos indígenas y queremos que nos respeten nuestros derechos. Bueno, yo le pedí a la comunidad internacional pues que vele por los derechos de la educación y que pues haga sentir eso ante el gobierno central. Pedimos a la comunidad internacional, nos acompañen, sigan caminando con nosotros, les agradecemos de mano, la voluntad que han tenido y pedimos, nos apoyen, como lo han venido haciendo. Después de la comunidad internacional, nos acompañen, sigan caminando con nosotros, los candidatos hay algunos que nos parecen las más. Gracias.